Adiós la libertad, por Juan Manuel Cuellas. No hay ninguna dictadura que haya caído democráticamente. Es una ingenua tontería pensar que Maduro, Ortega o Petro vayan a abandonar el poder tras unas elecciones. Eso sí, utiliza una democracia para llegar al poder, y una vez en él comienza el engendro a desarrollarse, y se amparan en la burocracia internacional, ONU, POEA, etcétera, que nunca ha servido para preservar la democracia en ninguna parte del mundo. El estado empieza a crecer, generan cientos de miles de nuevas plazas, nuevos ministerios, crean la burocracia interna que los pueda depender y avalar mientras conquistan las otras ramas del poder. Una vez dominadas y deglutidas las fuerzas armadas en su favor, van por la Fiscalía, las Contralorías y el Sistema Judicial. Sinapán poco a poco, paso a paso, democráticamente. Para apalancar el poder, en el discurso modifican los símbolos patrios, cambian las banderas y los escudos, rebautizan el estado y se adueñan de sus símbolos. Imponen su discurso progresista como si fueran dueños del futuro, y durante ese tiempo controlan las rentas del estado, generan caos, recortan el gasto injustificadamente, reepinen los caminos del dinero, de los impuestos para controlar a la población, para crear dependencias de ese estado proveedor. Quiebran a cientos de empresas demorando o aboliendo los gastos usuales, para repartirlos entre nuevas empresas afines. Lenta, muy lentamente. No terminan de lanzar propuestas inverosímiles cuando lanzan la siguiente, causando sorpresa e indignación, llevando la atención cada semana a escenarios delirantes que nos alejan de la realidad. Escándalo tras escándalo evitan que se vea la demolición que han hecho del estado de derecho, y esconden el ejendro fortalecido que suplantó todo lo que la democracia había construido hasta ahora. Y entonces es tarde ya cuando vemos el monstruo, el engendro del estado autocrático que erigieron mientras dormíamos. Ese que nos dice cuándo sacar el carro y a dónde, qué debemos comer y a qué horas. Ese estado del emperador Petro, el del dictador supremo, el del drogadicto que defiende a sus jíbaros, narcos que hoy pululan de nuevo en pajares y los restaurantes de moda. Y hay quienes piensan que los de Petro son unos idiotas sin rumbo, sin pensar que el caos generado tiene un propósito absolutamente claro y aterrador, desmantelar la democracia para perpetuarse en el poder. Veinte años atrás muchos venezolanos escribieron artículos parecidos a éste. Hay que pasar del dicho al hecho y usar todas las herramientas que nos da el sistema democrático para defendernos. Quedan mil días de lucha, vamos a prevalecer unidos.